¿Qué es la invitación de la UNIPE? Y bueno, también a Norberto Lisqui por haber invitado a esta mesa y por supuesto a Gabriel por tomarse el trabajo de hacer esta compaginación en términos de que todas las presentaciones tengan carriles donde no se superpongan y justamente puedan sumar a la... justamente a entender los aspectos de protección y los desafíos que nos dejan 30 años de la Convención de los Derechos del Niño con las cuestiones que están pendientes. Bueno, ¿por qué elegí yo el título para esta presentación? Porque, digamos, entiendo que lo que estamos asistiendo en materia de niños y niñas y adolescentes desde la perspectiva de vulneración de derechos es un agravamiento y una profundización de vulneración de derechos que particularmente me interesa a mí mirarlas dentro del ámbito de lo que es la cuestión penal juvenil. Y digo esto porque este año ha sido un año que, como tantas otras veces, se repuso la discusión en términos de propuesta de reforma legislativa en pos de sancionar un sistema de responsabilización penal juvenil y derogar el régimen penal de la minoridad, la 22.278, tan odiada y tan criticada y esto, digamos, fracasó una vez más. Pero cuando uno empieza a mirar las cuestiones del fracaso, por un lado, claro, al lado de la propuesta oficial que era un horror, uno dice qué suerte que fracasó, pero cuando se mira un poco más en términos de qué es lo que sigue sucediendo mientras no se reforma la ley, uno se empieza a asustar un poco y se hace otras preguntas. Entonces, a mí se me ocurrió que podía plantear estas cuestiones desde una perspectiva de un punitivismo combinado. Yo dije, bueno, lo primero que voy a hacer es darles una definición de punitivismo y entonces en la definición de punitivismo, esta es una definición que estuvimos pergeneando con Alcira Aroqui en uno de los proyectos de investigación en los que trabajamos y justamente lo que decimos es que entendemos por punitivismo toda práctica del Estado ejercida por los diferentes eslabones de la cadena punitiva, legislativa, policial, fuerzas de seguridad, judicial, carcelario, que se orienta selectiva y discrecionalmente a un ejercicio arbitrario en clave de control, vigilancia, sujeción y castigo sobre determinadas poblaciones. ¿Por qué yo, digamos, bajo este paraguas decidí seleccionar tres aspectos? Uno de los aspectos es mirar qué está sucediendo en el nivel legislativo. En el nivel legislativo particularmente me interesa mirar qué ha pasado con el sistema de reforma al régimen penal de la minoridad y qué ha pasado mirando, atendiendo justamente a tres dimensiones que pueden dar una clara idea de qué significamos por punitivismo y por endurecimiento y por inflación penal. Dentro de este eje yo seleccioné la edad de punibilidad, seleccioné los topes máximos de pena de prisión prevista y los topes máximos de posibilidad de privación de la libertad en sentido cautelar, o sea, de prisión preventiva. Entonces, bueno, empecé con el proceso de reforma legislativa y, bueno, ustedes saben que además del proyecto oficial que prevé la baja de la edad de punibilidad a los 15 años, hay otras tantas iniciativas en el Congreso que tienen trámite parlamentario y eso es una de las cosas que yo me he tratado de ocupar siempre de reponer en todos los debates, en todos los lugares que he participado, incluso en la comisión, en el plenario de comisiones. En el Congreso decir, a ver, no pongamos a discutir al proyecto oficial, al proyecto del Ejecutivo solo porque no estás compitiendo solo. Hay otras propuestas y lo importante es buscar la mejor propuesta posible que salga de articular otras propuestas legislativas. Entonces, miremos todo. Entonces, dentro de las propuestas, bueno, hay nueve propuestas, digamos, considerando la del Ejecutivo que están en discusión y dentro de esas propuestas, digamos, hay tres propuestas que bajan la edad a 14 años, la del Ejecutivo, que en realidad tiene los 15, y hay otras cuatro propuestas que mantienen la edad a los 16 años. Finalmente, hay una propuesta que no llegó a discutirse en el Congreso porque el Consejo Federal de Niñez no la elevó al Congreso, pero también prevé mantener la edad a los 16 años. ¿Y por qué es una propuesta relevante? Porque es una propuesta que está elaborada por lo que son los representantes de los órganos de Niñez, o sea, los que realmente son los articuladores de las políticas públicas de Niñez dentro del país. Entonces, es una opinión que debe ser tenida en cuenta porque, digamos, el organismo de Niñez y los organismos jurisdiccionales de Niñez van a ser organismos de aplicación. Y como quedaron bastante afuera de la discusión que se hizo en el Ministerio de Justicia, uno podría leerlo en clave institucional, en clave de organizaciones, que prevaleció, digamos, el Ministerio de Justicia por sobre el Ministerio de Desarrollo Social, que fue una lógica que, por ahí se nos escapa conocer los motivos, pero sí dentro del mismo Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, es importante considerar que esta propuesta también propone mantener la edad a los 16 años. Entonces, este es el primer aspecto, digamos, que la propuesta oficial va en la línea de bajar la edad, incluso la primer propuesta, la que se había conocido el año pasado, la que originalmente había salido de la comisión redactora del Ministerio de Justicia, preveía bajar a 14 y no a 15. Después, digamos, subieron a 15, pero a cambio incorporaron el segundo aspecto que me interesa, digamos, poner en foco respecto a lo que yo llamo el punitivismo, que es el tope máximo de las penas. Bueno, el proyecto oficial, una de las, digamos, de los cuestionamientos más duros que ha tenido es que propone un tope de penas que, excepto perpetua, permite todo. ¿No? Entonces, permite todo significa que permite penas que podrían ser hasta 49 años y algunos días. Y esto, digamos, es un tema bastante grave porque cuando veamos el otro eslabón de la Administración de Justicia, vamos a ver que esto ya está sucediendo. O sea, y lo que se pretende convalidar por derecho y a través de una ley es lo que está sucediendo, de hecho, a través de lo que se llaman sentencias, que yo, digamos, he denominado sentencias excesivas, pero que son sentencias muy altas, incluso perpetuas. ¿No? Bueno, entonces, con respecto al tema de los montos máximos de pena, bueno, el proyecto, digamos, oficial es el más grave, digamos, porque el proyecto oficial, digamos, excepto perpetua, permite todo, digamos. Claro, por supuesto, es más grave la 22.278, que efectivamente permite también la perpetua y esto va a ser objeto de mi exposición en el punto siguiente. Bueno, hay otros proyectos que también son duros, el proyecto de la diputada Camaño prevé 20 años, hay un proyecto que es también del bloque oficialista que prevé 10 años, un proyecto, digamos, que tiene la edad de 16 años pero prevé 15, que es el proyecto de Barilo. Bueno, el proyecto de la COFENAS también prevé 10 años. Bueno, y después tenemos algunos otros proyectos con límites inferiores. El proyecto de Donda es el que propone el límite inferior, que es 3 años. Y el proyecto, digamos, de la diputada Carrió, digamos, propone 5 años y el proyecto de Olmedo, paradójicamente, no es el más duro en cuanto a la expectativa o tope máximo de pena. Bueno, con respecto al tema de las... No habían leído a los otros, si no lo hubieran. Claro, no habían leído, probablemente, probablemente. Bueno, con respecto al tema también de las montos cautelares, lo que se ve es que, digamos, el proyecto oficial prevé que pueden ser hasta 2 años de pena, de una medida cautelar. Es mucho, 2 años para una medida cautelar, digamos, para una persona, una adolescente que cometió un delito siendo menor de edad. Pero bueno, no es de los peores, digamos, ahí estaba el proyecto de COSINER que preveía más de 3 años, bueno, la ley vigente que también habilita eso. Bueno, en este sentido, lo que uno ve es que, digamos, es difícil encontrar un equilibrio entre aquellos proyectos que, en términos de sensibilidad punitiva, se pronuncian por posiciones sobre que los chicos realmente no deberían estar en algún caso privado de libertad, en un marco cautelar, y aquellos que prolongan, en forma extraordinaria prolongan. Pero claro, en el medio de estas cosas está la realidad. Y en la realidad lo que sucede es que los chicos efectivamente están un montón de tiempo privados de libertad en forma cautelar y se les prolongan en forma sucesiva las medidas que son provisorias, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Bueno, y el tema que me interesa mirar en términos de lo que son las ejecuciones de las penas, que es la cuestión de las sentencias excesivas. ¿Por qué yo me dediqué a ponerle el nombre de sentencias excesivas? Porque hice una lectura de todo lo que ha sucedido en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, en casi todos los países, se han modificado los estatutos legales respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y digo estatutos legales porque en algunos casos son leyes específicas para las cuestiones penales como infractores, en algunos casos son códigos de niñez. O sea, el estatuto de los marcos regulatorios es muy diverso. Sin embargo, haciendo una perspectiva comparada, lo que uno puede ver es que aún en los países que han atravesado situaciones de mayor violencia en términos de tanto la violencia de las maras como las violencias de las guerrillas o procesos de guerras civiles con pacificación posterior, que se yo, estamos hablando, pensando en Honduras, en Costa Rica, en Salvador, en Guatemala, los países que más pena más alta tienen es 15 años, ¿no? Digamos, otros países tienen 12 o 13 años. Bueno, entonces, a partir de esa lectura, los únicos países que no modificaron la ley después de la Convención de los Derechos del Niño fueron la Argentina y Cuba. En el caso de la Argentina, digamos, que había asumido ese compromiso al haber ratificado la Convención, de ser de los primeros que ratificó la Convención y recorrerla a la Constitución Nacional y todo eso, pero no se avanzó en este aspecto. Este aspecto fue el que a mí me dio la idea de pensar que cualquier sentencia de más de 15 años podría ser considerada una sentencia condenatoria, perdón, a una persona que cometió el delito siendo menor de edad y que fue condenado a más de 15 años, podríamos considerar considerar que tuvo una sentencia excesiva. Bueno, claro, cuando yo empecé a pensar en esto, empecé a pensar a partir de algunos living case, ¿no? De algunos casos que me empezaron a llegar y yo empecé a tratar de registrarlos y lo primero que quise hacer es hacer un registro de sentencias excesivas, pero bueno, tal como Sebastián acaba de recordarnos muy bien, tenemos un problema muy grande con el tema de la información y no tenemos sistemas integrados y entonces, bueno, yo lo que hice es un pequeño registro que se los traigo como muestra que tiene que ver con casos de los que yo he tomado conocimiento, pero seguramente deben haber muchos más, ¿no? Entonces, lo interesante, yo tengo conocimiento de seis casos y estos seis casos en realidad son casos que corresponden a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, que corresponden también a la provincia de Corrientes, ¿sí? Y digo, es decir, yo he tratado de buscar, digamos, estas cuestiones del federalismo, ¿no? En los casos. Entonces, bueno, digamos, lo que es importante remarcar que son casos que las sentencias de estos caracteres muy altos fueron dictados después de que la Argentina, la Corte Suprema había pronunciado el fallo Maldonado en el año 2005, donde la Corte Suprema, si bien no dijo que no se podía aplicar perpetuo a las personas menores de edad, que cometieron delitos siendo menores de edad, sí dijo que las personas que cometieron delitos siendo menores de edad, justamente por su menor experiencia en la vida, por haber vivido menos, tenían derecho a una reprochabilidad menor. Entonces, esto imponía, digamos, una suerte de reducción obligatoria, y una reducción obligatoria significa que no podría volver a aplicarse nunca más lo que es una sentencia perpetua, porque la perpetua es el máximo. No obstante, digamos, como la Corte Suprema no se había pronunciado por este tema en términos de fondo, y en la Argentina ya había habido pronunciamiento de sentencias perpetuas, el rutero, digamos, del recurso de, digamos, de revisión sobre estas sentencias llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana tardó su tiempo, digamos, en pronunciarse, recién lo hizo en el año 2013, condenando al Estado argentino, pero ya en el año 2009 había declarado admisible el recurso, quiere decir que ya por lo menos había dicho, lo vamos a considerar. Entonces, a mí me interesó prestar atención a estas sentencias, el momento que fueron dictadas, qué rutero tuvieron en términos de los recursos de revisión y en qué momento terminaron quedando firmes. Entonces, ahí les cuento algún dato. La primera sentencia fue del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires. Fue una sentencia pronunciada en el año 2009, a 25 años, y que quedó firme. Y es una sentencia que quedó firme después de que la apelación fuera denegada, que se planteó un recurso extraordinario de nulidad y inaplicabilidad en el año 2013, que en el año 2014 la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires a declarar inadmisible, que hubiera un recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia, que fue asistido por el mismo defensor de casación de la provincia de Buenos Aires, y que, sin embargo, fue desestimado. Entonces, la sentencia terminó quedando firme. Una sentencia a 25 años. Luego, tengo dos sentencias del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, misma composición del tribunal, y las dos sentencias a 27 años. A ver, para decirlo en términos de los motivos. Todos los motivos que originaron este dictado de sentencias tienen involucrados delitos de homicidio. Delitos de homicidio agravados por distintas cosas y por la figura del homicidio criminal de causa, que es el que, en realidad, nuestro Código Penal, digamos, habilita como para la prisión perpetua, o para el que, mejor yo prevé, el tema de la prisión perpetua. Pero, digamos, esta sentencia, la primera del San Isidro, digamos, fue una sentencia que por primera vez se dictó en el año 2016, que terminó quedando firme después de hacer todo un recorrido, digamos, hasta la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que terminó quedando firme en el año 2016. En el caso de la segunda, de la tercera sentencia, también es de 27 años. Esa sentencia todavía, el recurso, está en revisión. Después, hay una sentencia que a ustedes los va a sorprender mucho, porque corresponde, digamos, a Mercedes, la provincia de Corrientes, y es la sentencia que efectivamente fue dictada como perpetua. Fue dictada como perpetua en el año 2011, ¿no? Entonces, y la Cámara Criminal de Mercedes fue la que dictó esa sentencia, la revisó el Tribunal Superior de la provincia, y terminó siendo confirmada con un voto dividido, con un fallo dividido de 3 a 2, pero terminó siendo confirmada como perpetua, ¿sí? O sea, esta sentencia es la única que ve de sancionarse el proyecto que prevé el Ejecutivo, que bajó el Ejecutivo, no podría ser aplicada, ¿sí? Porque justamente está connotada como perpetua. Bueno, luego, digamos, tenemos alguna sentencia excesiva que es de la Ciudad de Buenos Aires, esto como para mostrar que también, digamos, no es una determinante la composición. Tenemos dos sentencias de la Ciudad de Buenos Aires, una del Tribunal Oral de Menores, número 2, que es a 18 años y está siendo revisada, y otra que es del Tribunal Oral de Menores, número 3, que esa es una sentencia en la que, en forma personal, está interviniendo nuestro coordinador de la mesa, que es una sentencia a 34 años, y que la defensa la tomó el doctor Lerner, junto con la doctora Fisaroni, en realidad este año recién, y, bueno, por lo que vengo sabiendo de esta sentencia, que, digamos, es una sentencia que la primera vez fue pronunciada en el año 2010, bueno, esta última semana presentaron un recurso de queja extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, después de que fue desistido todo lo demás y de que incluso ya habían tenido una denegación de la Corte cuando todavía el defensor era un defensor oficial. Bueno, estos aspectos, digamos, suceden en el medio de que cuando se habla de bajar la edad de punibilidad, cuando se habla, digamos, de proyectos duros en términos de reforma, de reforma, no solamente de reforma penal juvenil, sino en todo lo que significa legislación penal, son varios aspectos de preocupación, ¿no? Uno que yo lo tenía connotado como las cuestiones del punitivismo en el marco legislativo, y es, por ejemplo, decir que mientras se pretende bajar la edad de punibilidad, la propuesta de también el Código Penal, proyecto oficial que elaboró la comisión dedicada a la reforma del Código Penal y que va a ser enviado al Congreso, prevé en el artículo 34, digamos, que es el artículo justamente de imputabilidad, prevé en los incisos 4 y subsiguientes, ustedes fíjense las cuestiones de no punibilidad, ¿no? El de imputabilidad es el de imputabilidad clásica, alguien que no puede, digamos, pudiéndose motivar en la norma, no comprende sus acciones, pero fíjense los agregados y por qué yo hablo de punitivismo además combinado. No será punible el que obrar en cumplimiento de un deber con el legítimo ejercicio de su derecho de autoridad o cargo, el miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que en cumplimiento de su deber y en uso de armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte para impedir o repelar la comisión de un delito o capturar a su autor, el que obrar en virtud de obediencia debida, el que obrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurriesen las siguientes circunstancias, A, agresión ilegítima, B, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, C, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Esto parece exactamente una respuesta a las imputaciones que se hicieron en el caso de Rafael Nahueli, digamos, a Joan Eshuala y a Lautaro González por el tema de usurpación, por haber sido los que provocaron la acción, digamos, es exactamente, digamos, el argumento de la defensa de los prefectos que tiene que ver con no reconocer como una actitud clara de ataque, ¿no? Bueno, y el que obrar en defensa de personas o derechos de otros siempre que concurriesen las circunstancias y en el caso de que hubiese procedido provocación suficiente por parte del agredido de la que no hubiese participado el tercero defensor, ¿no? Digo porque esto está en el proyecto de código oficial. Y acá, digamos, una reflexión porque yo ya creo que sobre el tercer eje que es el agravamiento de las condiciones de detención no voy a poder explayarme ahora, es que, digamos, que mientras no se produzcan las reformas al código, digamos, a los códigos dentro de... no se regulen en lo legislativo, lo que se habilita es el punitivismo de hecho. Porque mientras no se reforma la ley y no se pone a tope, se da lugar a que haya sentencias altas, ¿sí? Mientras se proponen proyectos de estas características como las del código penal, que son proyectos que a todas luces son intratables y lo que nosotros decimos son efectivamente intratables, esto no puede prosperar, pero se logra un efecto en términos de la representación social y la sensibilidad punitiva respecto a lo que son los miedos y los pánicos, digamos, exacerbados por las cuestiones que pasan, que lo que permiten es que las discusiones se den cada vez sobre pisos más altos. Y entonces el punitivismo que, digamos, tiene una expresión dentro de lo legislativo y tiene una expresión dentro de lo judicial y después tiene la expresión dentro del eslagón más duro que es los lugares donde se cumplen, digamos, las penas o donde se cumplen los castigos, también empieza a tener una expresión dentro de la legitimación que peligrosamente nos convocan a ser y a prolongar. Y sobre esto es lo que nosotros debemos estar muy atentos.